El total de calorías, mis fantásticos, fueron 12,290 calorías. No sé cuánto sea eso porque no soy nutrióloga. Ahora vamos a ver cuánto... ¡Fantásticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a las Trabajas Fantásticas. Hoy, mis chicos, estoy súper, súper, súper feliz porque a partir de hoy voy a estar haciendo un producto que está súper delicioso y se trata de comer durante una semana solo comida de maridones. También fantásticos me voy a estar consumiendo cuántas calorías me voy a estar consumiendo por día y también todo lo que voy a hacer acá en la nación. Así que este video va a estar muy divertido y mi semana va a estar muy engordante. Y ahora sí, viene la hora de la verdad. ¿Cuánto pesa? Estamos pesando... 130.4, fantásticos. Fantásticos, 130 libras equivale a 58 kilos. ¡Ay, fantásticos! Día uno y voy a desayunar en este lugar. Como ustedes saben, en este martes hemos hecho de todo. Así que vamos a pedir el desayuno. Hola, ¿me das un desayuno especial mexicano? ¿Con jugo o café? Con jugo. ¿Para comer aquí? Sí, por favor. El desayuno está servido, fantásticos. Vengan a ver la camiseta. ¡Felicioso! Los mexicanos comemos más huevos de esto, pero bueno, no importa. Yo sé, fantásticos, que se han de preguntar por qué Connie viene tan deportiva al día de hoy. La verdad es que voy a grabar un video que ya subí, donde voy a ir a brincar. Así que tengo que desayunar muy bien porque necesito energías. Para los que no sabían por qué se le llaman huevos a la mexicana, es que tiene cebollita, tiene chilito y tiene tomate. Que si lo representamos en color, es verde, blanco y rojo. Los colores de la bandera, fantásticos, ustedes me entendieron. Pues ya terminamos de desayunar, fantásticos. Ahora vámonos a saclar. ¡Fantásticos! Ya terminamos de saltar y ya me dio amor, así que ya vámonos a comer y seguir con este rato de comida. Fantásticos, vengo súper, súper, súper desarreglada, muy mechuda. Y vamos a comer en este McDonald's que está en esta placita. Vamos a pedir comida nutritiva. Hola, ¿me das una McPollo, por favor? ¿Para comer así? Sí, por favor. Gracias. ¡Yumuu! ¡Ya pedimos! Fantásticos, tengo papitas, tengo mi grandestito. Y la comida de hoy va a ser una hamburguesa. Verí esta hamburguesa que es de pollito. ¡Ay, se les quemó mi pan! Se parecen a mí, se me quema todo. Es como comer... ¡Ay! Es como comer una hamburguesa con un nougat enorme. Y las papas. Siempre me encanta comer la hamburguesa en congo. Fantásticos de mi corazón. Ya acabé. Solo dejé un pedacito, pero de verdad es que sí me lo quería comer. Pero me supo mucho, mucho, mucho quemado. O sea, yo si quemo mi comida, me la como. Pero soy un poco payasa porque si alguien quema mi comida, no me gusta comérmela. Pero les prometo que la cena va a estar muy ligera porque creo que comí demasiado y estoy súper llena. Esto es lo que me sobró. No me lo voy a acabar porque ya estoy llena. Así que quizá vaya a ser nuestra cena. ¡Hola! ¿Y hoy qué video vas a hacer? Estoy haciendo un video que se trata de comer comida de mando más grande. Y es mi primer día. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Fantásticos! Es hora de cenar antes de irme a dormir. Pienso cenar esta cosa tan rica que nos quedó de hace rato. Tengo como cinco papas. Están súper mega tostadas. Entonces, chicos, esto ni se puede comer. Y el refresco. Este está frío porque llegué corriendo y lo metí al refri. Pero es un refresco sin gas. Ya me voy a dormir. Sé que no suene casi nada, pero no se pudo cenar. Así que mañana voy a tener un mega desayuno. Les quiero. Hasta mañana. ¡Fantásticos! Muy buenos días a todos. Fantásticos. Hoy me desperté muy tarde. La verdad, porque ya es maravillosa. Muy noche. ¿Y qué creen? Tengo una hora para poder pedir desayuno en McDonald's porque si no, ya no hay desayuno. La idea es la siguiente. Bien, te voy a pedir a través de una aplicación que se llama Over Eats. Así que hoy vamos a desayunar en la casa. ¡Desayuno! ¡Fantásticos! ¡Hola! Muchas gracias. Y nuestra entrega es un juguito fantástico. Es un juguito de McDonald's y aquí viene lo más sabroso. Pedí, amiguitos y amiguitas fantásticas, hot cakes. ¡Fantásticos! Vamos a desayunar y yo le voy a poner mantequilla. La mantequilla con la que vienen los hot cakes. Y maple. Usualmente siempre pido dos bolsitas de estas, pero se me olvidó. Por poco y no alcanzo desayuno. Por dormilona. ¡Fantásticos de mi corazón! ¡Vean qué bonito día! Yo ya tengo muchísima hambre. Y voy a ir acá atrás de mí. Es como una placita muy pequeñita y ahí hay un McDonald's. Pero creo que está muy pequeñito. Bueno, necesitamos comida, no espacio. ¡Vamos! Fantásticos, ya sé cuál voy a pedir. Y voy a pedir la banera de los ranchos. ¿Saben por qué? Porque es la colita de mi gente. Y porque a mí también me gusta mucho. ¡Fantásticos! Ya tengo aquí mi hamburguesa. Les voy a decir algo y no es presumir ni nada. Pero esta es una de las hamburguesas más caras del McDonald's. Pues vamos a ver por qué está tan cara. A ver qué estamos pagando aquí. Tiene su cebollita, su lechuguita, tocino. Tiene sus dos capas de res, quesito aquí derretido. Y bueno, el pan por lo menos no está quemado. Solo está doradito. Así se ve un plato fantástico sin nada. Bueno, ya cabe, fantásticos. Gracias a todos. Fantástico, ¿qué crees? Me compré un pie de manzana. ¡Ay, está calidito! ¡Ay, está calidito! ¡Ay, está calidito! Aquí no toca de canela y está muy rico. Está muy, muy bueno, ¿eh? Oigan, fantásticos, tremenda quemadota que nos dimos. Vean, ya es súper noche. Ya vámonos a casita a dormir. ¡Fantásticos! Y el desayuno. ¿Qué es esta deliciosa hamburguesa? Este es mi desayuno. Nunca me he comprado una hamburguesa. Les prometo para calentar. Y esta, bueno, vean, está toda fría. Que no la voy a calentar. ¡Fantásticos! Lo que sea de cada quien. Yo hago un recalentado de hamburguesas. Muy rico. Ya, fantásticos. Les voy a comer. ¡Fantásticos! Quiero comer. Tengo mucha hambre. Y por esta calle también hay un McDonald's. Y quería pasar de este lado. Pero justo en la siguiente calle no me dejan pasar. Porque les voy a mostrar que... No sé, ni yo sé qué pasó, pero no me pasó. Creo que algo se cayó y está horrible. Y yo, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, miren! ¿Me das una cajita feliz, por favor? ¿Estos son los únicos que tienen? Bueno, el delfín. ¿Eso es tú, el tucán? El delfín está bien. Fantásticos, tenemos al delfín. Casi, casi estaba a punto de decirle a la señorita que si me podría dar este. ¡Ay, lo quiero! Lo voy a buscar. Pero la buena noticia es que vamos a comer. Fantásticos. No sé si a mí nada más me pasa o me tocó una mala manzana. La siento amarga. Fantásticos, ya acabamos. Vean, así se deja una cajita sin nada. Fantásticos, vengan, vamos a cenar. A ver si tengo mucha hambre. Pero como que me duele la pancita, así que algo ligero. Y decidí comprarme una malteada de chocolate. Tengo un motivo para esta noche. Así que, fantásticos, voy a tomarme la malteada. Alguien atrás está jugando a escondidas. Yo quiero. Hay de diferentes sabores, había de fresa, cajeta y así. Pero la verdad es que yo soy más fan a la malteada de chocolate porque aquí de verdad es muy, muy rico. Me gusta más combinarla con papitas, pero me gusta. Fantásticos, ya es noche y mejor me voy a llevar a la malteada tomándome. Vamos. Hola, fantásticos. Buenos días. Hoy es el día 4 de este reto. Voy a ir a pedir mi desayuno a McDonald's, pero en mi bonita. Bueno, solamente la vamos a pedir para llevar, así que, vamos. Fantásticos, ya llegamos al McDonald's, favorito de todos nosotros. Ahora voy a pasar al automac porque traemos nuestro vehículo fantástico. La bonita fantástica, así que, vamos. Fantásticos, vean. Ya estoy en caja y creo que voy a pedir este desayuno. Desayuno de los. Hola, buenos días. ¿Va a ser un desayuno de salud? Sí, la compasión. Fugos. ¿Podrías darme el piso del diente que trae, no? No. Serían 67. Sí, el diente. Sí, gracias. Vamos, fantásticos. Muchas gracias. Fantásticos, ya tenemos nuestro desayuno en casita y el jugo. Pues, vamos a desayunar, fantásticos. Fantásticos, ya quedé satisfecha, pero un plato limpio. Fantásticos. Pues, vamos a seguir con este día que tiene que ser muy productivo para todos. Esto, que estamos viendo, mis hermosos, fantásticos, es el zócalo de la Ciudad de México. Y el McDonald's, justo acá. Vamos. Hoy se me antoja algo más fantástico. Pues, hoy creo que voy a pedir una ensalada. Creo que es una ensalada. ¿Esa es la de pechura crispy? Sí. Solo les ha completado provecho. Gracias. Fantásticos, les quiero decir un secreto. Esta es la primera ensalada que me como en un McDonald's porque ahí sí no quería hamburguesas. Vamos a probar. Fantásticos de mi corazón. Entonces, esta vez les fallé. ¿Y saben por qué? Porque no me acabé mi ensalada, fantásticos, pero me acabé la lechuga y dejé las verduras. Me lo voy a llevar antes para cenar. Les presento la mejor ensalada de este mundo. Vamos a comer lechuga el día de hoy. Les prometo que pensé seriamente en ir a comprar una hamburguesa. Ay, no, pero estoy muy cansada. Mucho fantásticos, ahora sí vamos a dormir. Fantásticos. Hoy es el día 5 de este reto y vengan. Atrás de mí está Burger King y yo estoy comiéndome aquí unos ricos molletes de McDonald's. Y pues vamos a ver qué tal está. Bueno, chicos, están bien deliciosísimos. Les pregunto que están deliciosos, deliciosos, deliciosos. Bueno, chicos, ya acabé. Vamos a tirar esto en el basurero de Burger King. ¡Qué traviesos somos! ¡Vámonos! Fantásticos, venía caminando por esta callecita y encontré esta promoción. Así creo que está súper bien porque está muy barata. Hola, buenas tardes. ¿Me das una hamburguesa gourmet muy sencilla? Por favor. Bien fantásticos. Con las sonorías rico fantásticos, pues me ponen cebollita frita. Entonces creo que eso es lo que le hace gourmet, la cebolla frita. Fantásticos, ¿qué creen? Ya me acabé mi comida, mis papitas, mi hamburguesa, es todo deliciosa. Y ya pedí comidita para llevarnos al rato y cenar para no estar saliendo. ¡Tarán! Estoy bien loca, fantásticos. Ya, fantásticos, tenemos la cena del día de hoy. Solo me compré una hamburguesa, porque ya es mucho. Ya. Voy a comerme esto, me voy a dormir. Mañana es otro día de muchas hamburguesas. Y acá dice, ¿cómo voy a tener esto? Fantásticos, hoy voy a desayunar en un lugar súper bonito, que es esta placita y es como solo hay comidita de este lado. Y hay un McDonald's de este lado, se los voy a mostrar. Hola, buenos días. ¿Me das unos macolletes con jugo, por favor? Y el desayuno de los fantásticos, como ayer, son estos deliciosos macolletes. Fantásticos, me encantaron los molletes, de verdad. Yo no desayunaba tanto en McDonald's, pero ahora es porque estoy muy fan a los molletes y a los hotkins. Esto me está dejando este video. ¡Vámonos! Fantásticos, ahora vamos a pedir la hamburguesa, que es, según esto, la más pedida en McDonald's. Y se trata de la McDonald's. Tienen fantásticos, vengan a ver esto. Tiene mucha lechuguita, su queso amarillo. Tiene doble capa de pan, como esta. Y tiene dos carnes. Y está buena, esta también me gusta mucho a mí. Fantásticos, de mi corazón, nos acaban de regalar una hamburguesa porque rellenamos una encuesta en la página de McDonald's. Y vean, aquí dice, muchas gracias por tu participación. ¿Juntas de qué? Ya tenemos cena para el rato. O mejor, desayuno para mañana. Es que es me llené fantásticos. Fantásticos, buenos días a todos. Oigan, de verdad que hoy me levanté súper temprano. ¿Por qué? ¿Qué creen? Cuando ya me paré, me empezó a rugir la pancita. Yo me iba a dormir otro rato y yo, no, tengo hambre, tengo hambre. Pero ¿saben qué es la buena noticia? Que anoche nos regalaron una hamburguesa. Entonces, hoy no tenemos que salir por nuestra comida. Si no, ya la tenemos en casa. Así que, pues, vamos a calentar esa hamburguesa. Pues, vamos a comer esta hamburguesa que no nos costó ni un peso. Es fantásticos. No saben qué delicias comer con comida gratis. No, tiene mostaza. Por eso no era gratis. No me gusta la mostaza, nada. Ay, sí, tiene mostaza. Y bastante. Y yo ni modo, fantásticos. Este es el año último de que voy a estar comiendo hamburguesas. Es un poco triste. Pero, bueno. Hoy no quise pedir hamburguesa porque estaba comiendo hamburguesas mucho tiempo. Hoy, por primera vez, pedí los nuggets famosísimos de McDonald's y no sé qué tal sabe. Pues, ¿saben a unos nuggets normales? Como que, mínimo, ya no estoy comiendo hamburguesas. Ya no puedo con tanta hamburguesa. Fantásticos. ¿Y saben qué? Ya es la última cena de este reto de McDonald's. Voy a pedir un postrecito muy ligero. Ay, mis fantásticos, vean. El último postre de este reto es este delicioso sonday de chocolate. Ahora lo bueno va a ser pesarme al ratito. ¡Fantásticos! ¿Qué les pareció este reto de McDonald's? La verdad es que yo estoy súper contenta, pero creo que no me voy a ir a parar a un McDonald's en mucho tiempo porque ya en las últimas comidas ya estaba así como de... Yo sé que todo el mundo también quiere saber qué onda, cuánto me gasté en esta semana, cuántas calorías consumí en total. A ver, primero les voy a decir las calorías, que dicho, las tengo aquí en otras letras. El total de calorías, mis fantásticos, fueron 12,290 calorías. No sé cuánto sea eso porque no soy nutrióloga, pero creo que son muchísimas calorías. ¡Fantásticos! ¿Y cuánto gasté? Gasté 956 pesos fantásticos. La verdad es que yo creí que me iba a pasar como de mil pesos o que iba a ser muy, muy caro. Ahora vamos a ver cuánto piso. ¡Fantásticos! Y estamos pesando. Y ya vamos, estoy pesando 137 kilos. ¡Fantásticos! Esto en kilos equivale a 62 kilos. ¡Ay, Dios santo, fantásticos! Subí cuatro, bueno, casi cinco kilos fantásticos. Cinco kilos en una semana por comer en McDonald's. ¡Fantásticos! Espero les haya gustado mucho. Comenten acá abajo si ustedes harían este reto, que es lo que más les gusta de McDonald's. No olviden también suscribirse y también compartir el canal para que seamos más fantásticos. Y la vez. ¡Adiós! ¡Os amo!